Muy buenas tardes a todos, nos encontramos en el estudio del doctor Jorge Vinuesa, administrador del campo El Plateado, porque hace horas nada más hubo un abejeato bastante importante con varios animales faenados y es por eso que estamos con él, para que nos amplíe y nos cuente de esta situación y hay una persona detenida obviamente. Doctor, gracias por recibirnos, cuéntenos de este suceso que ha caecido aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Buenas tardes, bueno, como lo dijo usted, soy administrador judicial del campo El Plateado junto al doctor Flavio Ávila. Lo que estás refiriendo vos son unos hechos de abejeato que ocurrieron anoche, mejor dicho, esta madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, en donde la familia, los hermanos de Carlos Antonio, que son los que están residiendo ahí en el campo El Plateado, ya estaban advertidos a raíz de otros hechos anteriores, dos ingresos más que hubo hace en el transcurso de los últimos 30 días, en donde hubo también robo y carneado de vaquillonas ahí en el campo. Estos chicos ya estaban en una vigilia y sienten aproximadamente a la hora que te digo unos tiros y salen a hacer la recorrida y es ahí donde pueden perseguir a una persona, dos mejor dicho, uno se dio a la fuga y otro lograron detenerlo. Después de eso cayó la policía, cayó personal de la Angelina, del puesto de la Angelina, yendo para allá, para Buena Esperanza, personal de la 29 de acá, de Justo Dará y también del personal encargado de todo lo que es ecología y de medio ambiente. Hicieron el procedimiento, detuvieron a este hombre que fue el que, como te decía, el que lograron retener los muchachos, el otro se escapó y pasaron las actuaciones inmediatamente, en este momento en el Poder Judicial a cargo del fiscal Maximiliano Vazla. Ahí, obviamente está ahí secreto porque está en plena investigación, pero parece que tiene ramificaciones complicadas el tema este. Doctor, ¿cuántos animales han faenado hasta el momento que vienen encontrando...? Los de anoche han sido cuatro y han encontrado escondidos en el monte, me avisan hace un par de horas, otros dos más. Y por los dos hechos anteriores de la semana pasada y uno de mediados del mes pasado, podés contar cuatro o cinco vaquillones más. Y te estoy hablando del pasado inmediato, porque esto viene de largo. ¿Cómo hacían ellos, esta gente, para entrar y subirlos a una camioneta? No, el modus operandi que utilizan es el siguiente. Primero, hay uno que actúa libremente, que va y los mata, les pega un tiro. Por ejemplo, los de anoche los han matado con un calibre 22, pero los anteriores de pasada no utilizó fusil. Y yo, según me trascendió, porque eso estaba con investigación y es muy poco lo que yo sé, pero sí se ha rescatado arma blanca y un fusil también. El modus operandi, como te digo, es un primero pasa uno y mata. Después vienen otros, que son los que faenan en un lugar, en bolsa, y después, sobre madrugada, viene la camioneta correspondiente y se lleva las cosas. Es también este hombre que detuvieron la noche, ya tenía, ya estaba faenando ya un ternero, y iba obviamente equipado al efecto, con lo que es cuchillo y bolsas de consorcio para empaquetar todo. De esa forma, operan. O sea, es un grupo, es una organización. Totalmente, sí, están totalmente organizados. Ahora, esto en la zona es de todas las noches. Lo que sí, yo intuyo que esto no es un hambreado que sea carne o un bicho para comer. Y, como te refería recién, al menos en el campo, en el plateado y zona ahí, aledaña, están preocupados por la propia seguridad de la gente que vive ahí. Claro. Y, corre por mi cuenta lo que voy a decir, amigo, pero yo no veo que la policía tenga los medios necesarios como para moverse. Entonces, esto por ahí suscita un poco más de intranquilidad, porque no sabemos, no sabemos dónde estamos parados. ¿En qué sentido lo digo? Porque, ¿quién cuida? ¿A quién recorre uno? Yo sé que en este momento están, sí, investigando un montón de cosas, como las referencias que habrá hecho el hombre que está detenido, lo que son los registros de la pasada por el peaje. Encima, en ese campo se suscitan dos rutas viejas que atraviesan. Por atrás del campo la vieja 148, y por el costado la número 50, creo que es la que viene de Justo Arán. Y, claro, son, son, han quedado como rutas vecinales, como caminos vecinales, ¿qué? ¿Te imaginas qué? Pero ves pasada, amigo. Uno de los, del personal del campo, el plateado, se encontró de día con un cazador, y le dijo, ¿qué hace ahí? Nada, que andaba cazando. ¿Y es un cazador? ¿No es un cazador? ¿Qué es lo que hace ahí? Encima lo tiene que tratar con cuidado, ¿viste? No voy a hacer cosas que se enojen. Claro. Está complicado la cosa. Doctor, le agradezco por esta nota en forma en vivo, para FM Latina, y, bueno, ojalá que vamos a seguir hablando de este tema, y, bueno, ya tienen un detenido, este, no se saben cuántos, este, hombres más tuvieron en relación. Te digo, el detenido y otro que los, la gente mía vio, que se fogó. Claro. Pero fueron traídos. O sea, por lo menos acá tiene cuatro que hay, que hay implicados. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Hemos tenido la palabra el doctor Vinuesa, administrador del campo El Plateado, en la ciudad de Villa Mercedes. Muchísimas gracias a todos.